Nosotros hicimos una programación en la cual algunos jugadores nosotros decidimos que no estuvieran pensando que estuvieran otros. El problema fue cuando ellos otros no estuvieron tampoco. Este que fue el caso de Lazo, el caso de Flores y el caso de Lima, que no viajaron en el primer torneo. Entre ellos nos complicó mucho los planes porque, sobre todo en el rol de opuesto, Johansen es un chico muy joven, que era su 23, que nunca había jugado en la selección. Entonces llamamos a Darraidú para que nos dé una mano, que efectivamente nos dé una gran mano, sobre todo el último fin de semana, pero le costó después, no una lesión en sí, no es que se operó, tiene problemas en las tendencias de Aquiles hace mucho tiempo, y tres partidos seguidos con unos viajes tremendos. Un jugador de esa edad lo hace saltar desde el fin de semana. Entonces eso nos complicó mucho. Pero bueno, fuimos creciendo, hubo un partido que fue muy mal, el resto, los dos, digamos, el primero, y el partido con Francia no lo jugamos bien. Bulgaria logramos ganar y en el último grupo los partidos con Bulgaria y con Bélgica y con Irán fueron buenos partidos, a pesar de que el equipo estaba muy incompleto. En ese sentido el equipo está creciendo, está creciendo en la organización del juego de ataque, está creciendo en el sistema bloqueo de defensa, en la mentalidad de cómo enfrentar estos equipos, sobre todo tenemos que mejorar en cómo enfrentar los equipos de mayor rango, como es el caso de Serbia y de Brasil y de Bulgaria, para este fin de semana, porque, bueno, es una experiencia única, la única que vamos a tener en el año de este nivel y hay que aprovecharla al máximo. Y yo creo que los jugadores también están con una buena mentalidad para hacerlo. O sea, lo que yo les he planteado es que nosotros tenemos que jugar muy bien. Si después de ser muy bien no es suficiente porque el adversario es más fuerte, bueno, nosotros sabemos que nos faltan jugadores, pero no que no logremos jugar muy bien porque rival seamos fuertes. Esa es una cuestión de mentalidad para mí muy importante que tenemos que lograr crecer.